La tormenta viene la calma, yo por ti no lloro más Es tiempo de vivir en paz, de mi mente tú saldrás Ya verás, ya verás que todo cambiará Por ti yo sufrí como nadie, pero gracias a Dios ya pasó Pensando en lo que por ti sentí hasta lo imposible, sé yo Pero poco a poco he borrado, no sé si estoy equivocado Te recuerdo como experiencia por lo que he pasado Disculpa si te digo que por ti no lloro más Pero aquel que daba la vida por ti hoy se encuentra en paz Me rechazaste, pero alguien como yo no encontrarás Y como a ti no te guardo rencor, mi amiga serás, mi amiga serás Yo por ti no lloro más, es tiempo de vivir Yo por ti no lloro más, es tiempo de vivir en paz